hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo una petición que me habían hecho que era hacer una de las princesitas pero es algo de pin up así que decidí hacerlo pero con supuestamente un tatuaje en el pecho pero quise hacer los dos amigos de la sirenita el pescadito y el como le llaman la langosta o algo así creo bueno voy a estar utilizando un lápiz blanco para dibujar o también puedes estar utilizando un lápiz negro marrón lo que tú gustes o con lo que tú te sientas cómoda ok si es que no tienes si no si no puedes dibujarlo puedes pedírselo a alguien que lo dibuje para ti y bueno yo eso es lo que hice como no tenía tatuaje la verdad decidí mejor dibujar después ya de tener el dibujo voy a estar utilizando una pintura que es este esas que vienen 12 colores en crema bueno eso es que vamos a estar utilizando para poder pintar de ahí también puedes estar utilizando las sombras para ponerle encima pero como lo bueno de esto es que se llegó a secar porque como utilice poquito producto entonces lo difuminé muy bien y quedó bien la verdad que si quedó bien porque otras veces cuando él cuando estaba utilizando el otro no se acaba mucho bueno después vamos a estar utilizando un delineador negro vamos a dar los retoques para ya acabar el dibujo después de ya acabar el dibujo está bueno aplique mi base hice también lo que es mis cejas puse estos lentes aqua y estoy utilizando un polvo en hd que es de nyx que bueno ahorita se está convirtiendo en mi favorito porque me está gustando cómo deja el resultado me gusta mucho ahorita así que para mí se ha convertido en mi favorito luego de hacer el rostro vamos a estar también contorneando un poco voy a estar utilizando el contorno del york para hacer un poquito para afinar un poquito la nariz marcar los pómulos y lo que desees este afinar ok también estoy utilizando el rubor del york es en el tono naranja puedes utilizar tono rosa o otros tonos de rubores en los ojos voy a estar utilizando un poquito de color de un color cremita yo lo voy a estar utilizando con los dedos porque bueno se me hizo más fácil aplicarlo con los dedos que con la brocha así que para esto utilizar mejor mis dedos luego estoy utilizando cualquier sombra marrón que tú tengas por ahí no les digo marca porque la verdad son cosas que creo yo que todas pueden tenerlo que son sombras muy muy clásicas así que pueden utilizar de cualquier paleta ahora vamos a estar difuminando un poco más esta sombra marrón con esta brocha de sigma o puedes utilizar cualquier otra brocha no necesariamente tiene que ser una brocha de marca voy a estar utilizando este delineador mate que es de sigma y voy a hacer un delineado que sea un poco extravagante esta vez voy a exagerar con el delineado debajo de las pestañas inferiores voy a estar utilizando un color marrón bien oscuro luego voy a estar utilizando estas pestañas que se llaman cleopatra es de la marca melia lashes son unas pestañas muy muy bonitas y bueno antes de ponerlas voy a estar pasando máscara arriba y abajo el labial que estoy utilizando es de la splash y se llama daches algo así es un rojito rojito bien bonito y bueno creo que con eso acabamos bueno chicas y chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado es algo sencillo pero un poquito diferente es lo que me pidieron y bueno nos vemos hasta la próxima no te olvides suscribirte al canal y regalarme un dedito arriba si es que te gustó este video y también lo puedes compartir con las demás personas nos vemos bye bye gracias 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 Gracias.